En el municipio de Carmen son 2.000 chips y en todo el estado de Campeche son 12.500. Recordamos que en todos los centros integradores del municipio de Carmen se van a estar entregando también, es decir, Aguacatal, Chicul, Checubul, Conquista Campesina, Nueva Chontalpa, Ojo de Agua, Mamantel, 18 de marzo, Ignacio Gutiérrez, Sabancuy, Isla Guada, aquí en Ciudad del Carmen, Atasta, San Antonio y Nuevo Progreso. Para que no se desplacen las personas de estas localidades o localidades aledañas a estos centros integradores, no se desplacen hasta Carmen, ahí en su centro integrador más cercano lo pueden realizar. Va a tener un plan por un año y que va a incluir mensualmente, les van a dar 5 GB de navegación, les van a dar 1.500 minutos en llamadas y 500 mensajes de texto. Esto va a ser mensualmente y es gratis durante un año. Ok, por ejemplo, si en una vivienda hay dos jóvenes que reciben la beca Bento Juárez, van a recibir dos chips. Así es, uno por cada uno. Ok, y van a tener un número telefónico que van a poder usar. Así es. Ok. Por ejemplo, yo tengo un número telefónico ya que he venido usando durante mucho tiempo, entonces le vamos a dar un número telefónico donde haga la transferencia del número o bien la portabilidad, o bien quedarse con ese número que ya tiene, pero con el servicio de la CFE. Pero eso lo tienen que hacer ellos y nosotros les vamos a dar el número para que lo puedan realizar. Y después de un año, ¿qué va a pasar? Ellos pueden seguir con el plan, ya renovándolo, ellos, la persona... Por su cuenta, es decir, ya lo pagarían, ¿no? Así es. Ok. Pero pues mientras un año pueden tener este beneficio. Todos los beneficiarios, no hay una base de datos como tal, no se les llamó a las personas, es la persona que quiera venir y que es beneficiaria de un programa, puede acudir. ¿Cuáles son? Discapacidad, vivienda, con la pesca, niñas y niños de madres trabajadoras, los becarios de la Beca Benito Juárez Media y Superior, jóvenes construyendo el futuro, y pues todos los que sean beneficiarios de algún programa social. Por ejemplo, si son menores de edad, que tengan 14 años y que sean del programa, de la Beca Media Superior, pueden venir con su padre o tutor, el acta de nacimiento del muchacho y su CURP, y del padre o tutor, credencial de lector, comprobante de domicilio y CURP, para que se le pueda entregar, siempre y cuando sean menores de edad. Si ya son mayores de edad, pues ellos pueden realizar el trámite sin el padre o tutor. Del día de hoy, 21 de febrero, al 29 de febrero, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y sábados, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esto con el objeto de que, por ejemplo, los beneficiarios de las ventas Benito Juárez, pues entendemos que van a la escuela y que hay algunos que están todo el día y que no pueden venir entre semana. Entonces, el sábado los podemos atender con todo gusto.